9.26 minutos de la noche de este 1 de agosto, estamos en la estrella de Siloé a estas horas de la noche con ganas de ver la luna llena, pero se nos acaba de esconder, se quedó totalmente a oscura allá está el helicóptero de la policía circulando por el espacio aéreo de Siloé Este es Silo de Silo de Yotú, Silo de Yotú, memoria viva desde la estrella de Siloé esta noche de este 1 de agosto de 23, así se ve la ciudad de Cali cuando son las 9 y 27 minutos de la noche, estamos desde la estrella de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica la hermosura de la panorámica de la ciudad de Santiago de Cali, lista desde la estrella de Siloé Así se ve parte de la ciudad de Santiago de Cali, este 1 de agosto de 23 Siloé, 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 Tebe Yotú, Siloé, Tebe Yotú, un saludo para todas, todas y todos desde la estrella de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica